Cuentan que En el pueblo de Zacatepec Se empezó a formar Un chorrito al despertar Cuentan que Crecen, crecen más y más y más No tiene fin ¿Quién sabe dónde va a parar? Ya no volverá La tierra a su normalidad Ya no volverá La gente a caminar igual Solo mirará de lejos el socavón Tiene mucha gente de la mera del socavón Puebla, México, totista la nación Reporteros de televisión Están presentes aquí en el socavón ¡Vamos! 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 El socavón ¡Vamos! 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 Gracias.